Hola, mi nombre es Gabriel de Gabap Technologies. En este video vamos a continuar con el curso de redes. Como habíamos visto en la clase anterior, sobre Windows 2008. Ahora vamos a ver Windows 2008 R2, sus principales características. En esta versión, como podemos ver, tenemos la versión de Internet Information Service, la versión 7.5. Después soporta hasta 256 procesadores. Y después tienen una nueva característica de virtualización que te permite correr múltiples instancias del mismo sistema operativo dentro de un mismo servidor. En la versión 2008, otra cosa importante que hicieron fue anular la versión de 32 bits. Directamente todas las versiones 2008 R2 ya son de 64 bits. Porque obviamente todas las versiones de Windows de 32 bits, más de 3.2 gigas de RAM, no pueden soportar. ¿No te suscribiste todavía? Apretá el botón rojo que dice suscribirse. Y vas a poder ver más videos como este todas las semanas. Y si querés ver otros videos que tengo sobre diferentes temas, hace clic en alguna de las listas de reproducciones. O también podés buscar por tema haciendo clic en la lupa de búsqueda y escribiendo el video que quieras encontrar en mi listado de videos. Gracias por mirar este video y nos vemos hasta la próxima.